Es mediodía y las noticias continúan. Ahora presentamos 11 Noticias, emisión periviana en HD. Qué placer poder iniciar este espacio informativo, dándole a conocer por supuesto noticias que han acontecido en las últimas horas en el ámbito nacional y también internacional. Hoy es jueves 26 de marzo del año 2020 y estamos listos para brindarles un completo resumen informativo. Judit Bellino Espino me acompaña. Buenas tardes. Así es, buenas tardes Isabela y a usted que nos sintonice a esta hora del mediodía. Quédese con nosotros que ya estamos listos para dar inicio con las noticias, comenzando de inmediato con nuestros titulares. Los titulares son presentados por Ciudad Jaraguá. Vea esta tarde en 11 Noticias, emisión meridiano. Hombre de 60 años y con cardiopatías es la primer víctima mortal de COVID-19. Aeropuerto San Pedrano abre sus puertas para vuelos comerciales, pese a medidas sugeridas por el gobierno por COVID-19. ¿Cuál congelamiento de precios? Ciudadanos deben de pagar hasta cinco lempiras por un huevo en medio de crisis. 17 semanas de confinamiento piden expertos para romper viralización del COVID-19. Y en noticias internacionales, Putin propone crear un fondo auspiciado por el FMI para que cada país obtenga préstamos. Estas y otras informaciones, a continuación en 11 Noticias, emisión meridiano. Los titulares fueron presentados por Ciudad Jaraguá. Iniciamos con este espacio informativo, enlazándonos hasta la zona norte del país, donde ahora lo han catalogado el epicentro de la epidemia. Ya se ha registrado una muerte en el territorio nacional debido al COVID-19. Y por supuesto, una persona de 60 años, originaria de Villanueva, Cortés. Y es Gerlín Díaz, desde esa región del país, quien nos da a conocer la noticia nacional del día. Recibí más de lo que te gusta con el internet y llamadas ilimitadas de Claro. Actívalo desde 40 lempiras, marcando asterisco 777 numeral opción 3. ¡Claro que sí! Gerlín Díaz, de inmediato nos enlazamos con usted para que nos brinde los pormenores. Adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes, Isabel Lachévez. Efectivamente, estamos ubicados en el municipio de Villanueva, Cortés, epicentro de la pandemia del coronavirus. Lamentablemente, en horas de la noche, ha fallecido ya un hombre de 60 años de edad con todos los síntomas y padeciendo la enfermedad del coronavirus. Añadido también a esto, agregado a esto, otras enfermedades que estaba padeciendo, según el dictamen que ya han emitido las autoridades de salud. Este hombre es procedente de la colonia Vista Hermosa, del municipio de Villanueva, Cortés, en donde las autoridades lo ingresaron el pasado viernes, después de él permanecer en una clínica privada aquí en el municipio Azucarero. Él ingresó al hospital Leonardo Martínez y, posteriormente, ha muerto en horas de la noche al sufrir también de cardiopatía. A continuación, vamos a escuchar las reacciones por parte de la doctora Dinora Nulasco, quien es la jefa de la región metropolitana de la salud. Bueno, nosotros estamos reportando la muerte de un señor de 60 años procedente del municipio de Villanueva. Este paciente estaba hospitalizado en el hospital Leonardo Martínez. Era un paciente cardiópata que ya estaba siendo manejado. Fue ingresado primero porque era cardiópata y entonces ya estaba siendo manejado por un proceso cardíaco y luego, pues, fue manejado y se le hizo pruebas durante su manejo por coronavirus y, pues, el día de ayer falleció durante la noche y fue reportado, pues, ya el día de hoy. ¿Presentó todos los síntomas y se puso su estado muy crítico? Sí, él realmente cayó en un estado crítico de inicio porque era un paciente cardiópata que había sido manejado en un proceso quirúrgico por su cardiopatía y se complicó y realmente él fue manejado durante su proceso ahí en el hospital Leonardo. Un inicio fue manejado en una clínica privada, posteriormente fue manejado ahí en el hospital Leonardo y ayer, pues, al parecer durante la noche falleció ahí en el hospital. ¿Qué van a hacer ahora con el cadáver de este hombre, doctora, sabiendo el posible contagio que puede propagar? Bueno, ahorita se está haciendo el procedimiento para todo el... Nosotros ya, como Secretaría, pues, ya se tienen los lineamientos por el manejo de cadáveres. Ahorita, pues, como es el primer fallecimiento que se tiene, se le están dando los lineamientos a los familiares. Ellos desean... no se va a cremar con él porque es el primer cadáver que se tiene y se están tomando todas las medidas de seguridad, que los familiares no tengan contacto con el cadáver y se va a resguardar todo el proceso de llevarlo a donde ellos desean enterrarlo porque este paciente se van a tomar todas las medidas, tanto con el ataúd como con el proceso de seguridad y se le va a hacer resguardo con militares y todo para que ellos, los familiares, puedan llevarlo donde ellos desean enterrarlo y se les va a dar su proceso correcto en cuanto a la parte de sanidad para que ellos puedan enterrarlo. O sea, no se va a cremar y se va a brindar seguridad para que no se acerquen familiares ni, pues, mayores... otras personas tengan contacto con el cadáver. Así es, así se va a proceder por el momento con este cadáver, debido a que, pues, como es el primer cadáver no hay, no tenemos nosotros por el momento acá en Honduras mucho cadáver con respecto a este diagnóstico entonces, con los familiares, pues, se llegó a ese acuerdo y ellos van a respetar esta parte de procedimiento médico que se está dando y que ellos, pues, van a seguir ese proceso y vamos a tener apoyo por la parte militar. Esas son las reacciones por parte de la doctora Dinora Nolasco, quien, pues, ya también ya han identificado a la víctima mortal como Marcos Betanco, de 60 años de edad. Pero a esta hora del mediodía me acompaña el doctor Walter, pues, López, para que nos hable en relación. Doctor, preocupado, como el primer ciudadano de este municipio siendo golpeado por esta epidemia del coronavirus, ya se registra una primera víctima mortal. ¿Qué harán ustedes? Buenas tardes. Claro, de alguna manera esperábamos, desde el punto de vista médico, desgraciadamente esperamos recrudecer todas las medidas que hemos venido adoptando, principalmente frenar más la movilidad de la población, ya que igual que en todo el país estamos teniendo bastante dificultad al respecto. Vamos a solicitar un poquito más de redoblar los elementos, tanto militares como Policía Nacional. La verdad que ellos han estado haciendo un esfuerzo increíble, nos han estado acompañando. Seguir con la asesoría de salud pública para poder ir un paso adelante en toda la temática de investigación de casos, de contactos, que nos permita disminuir. El primero es la protección de la vida y disminuir las muertes por la epidemia en el municipio de Villanueva. ¿Les preocupa a ustedes que son el primer municipio de mayor contagio y también ya se registra la primera muerte? Claro, Villanueva tiene unas características, recuerde, es un municipio eminentemente industrial, aunque somos una población de cerca de 180 mil habitantes, tenemos 25 mil habitantes que regresan todos los días a trabajar al municipio, más un área de influencia de los cerca de seis municipios del cono sur del Valle de Sula que demandan servicios de Villanueva, un flujo de población bastante alto, altos grados de movimientos migratorios. Tenemos en esta época cerca de 35 migrantes que vinieron de Italia, del continente asiático, de España, de Estados Unidos, México, Canadá. Estuvimos en lo que va de la epidemia en el municipio, de estos solo dos dieron sintomatología, el resto hasta este momento se mantuvieron asintomáticos, los hemos mantenido en vigilancia durante un periodo de cerca de 12 días ya. Ya para concluir, doctor, ¿qué harán ustedes con las autoridades? Porque les hace falta mucho por frenar principalmente a los pobladores de estas colonias donde tiene ya varios casos. Bien, tenemos 12 puntos de salida y entrada del municipio. Eso vamos a hacer medidas más fuertes para poderlo cerrar. El caso tenemos por el lado de Valle Escondido entra de Puente Manacal, entra de Cofradía, Concepción del Norte, Santa Bárbara ingresa al municipio, San Manuel, Pimienta, San Pedro Sula. Entonces, todas estas vamos a establecer medidas más fuertes de retención y contención de migrantes, perdón, de ciudadanos, así como mantener a la población en sus viviendas. Vigilar campos de fútbol donde se acumula en el río que creen que ya estamos en feriado de Semana Santa, ya hay vacacionistas. Entonces, todo esto, medidas más fuertes en las ordenanzas municipales. Muchísimas gracias al doctor Walter Perdomo, alcalde municipal de Villanueva Cortés, hablándonos en relación a esta suma preocupación que los está embarcando. Hoy hemos visto la mayoría de los pobladores de este municipio también con suma preocupación porque son el epicentro del coronavirus ahora mismo en el país. Es una comarca, pues, bastante pequeña aquí en la zona norte del país, pero esto también ha hecho que haya ya varios contagios y se reporte la primera muerte de un hombre de 60 años de edad identificado como Marcos Betanco. Con este contacto en directo desde Villanueva Cortés, vuelvo a conocerlos. Muchísimas gracias, Gerlin Díaz, por darnos a conocer ampliamente esta noticia que se desprende desde la zona norte del país. Y lamentable, Judith Beino, porque pues se ha reportado ya la primera muerte por COVID-19 en el territorio. Así es, y ya escuchábamos también a Gabriel Rubí, de Copeco, que él decía que no es el único caso que ha estado grave, sino que también hay más personas en estado delicado de salud debido a las complicaciones por el COVID-19. Pero nosotros continuamos dándole desarrollo a la noticia nacional del día. Shirley Martínez se encuentra desde un punto estratégico, Shirley, en los alrededores del hospital Leonardo Martínez, justamente, donde falleció la primera víctima de COVID-19. Es usted quien nos da a conocer preocupada la población sanpedrana y Honduras en general. Ante este caso, adelante con usted. Gracias compañera y televidentes que nos sintonizan a esta hora del mediodía. Importante mencionar que estamos ubicados en el hospital Leonardo Martínez a una distancia prudencial y tomando todas las medidas de bioseguridad cuando en unos momentos se aprestan ya las autoridades de este centro asistencial a entregar el cuerpo a los familiares quienes hace unos instantes han ingresado al hospital a reclamar el cuerpo. Importante mencionar lo que ya había agregado el compañero Gerlin Díaz sobre el estado o el cuerpo, cómo se va a quedar. Los familiares, a decisión de familiares, las autoridades de salud van a entregar el cuerpo intacto, no lo van a cremar como indica el protocolo con respecto a pacientes fallecidos por COVID-19. Es así que ya una funeraria se encuentra a la espera de recoger el cuerpo y está siendo custodiado por autoridades de salud, policía militar y respectivamente el familiar quien va a pedir el cuerpo de este sexagenario que falleció en el hospital Leonardo Martínez. También cabe agregar que en este centro asistencial se encuentran otros pacientes ya con casos positivos de COVID-19 y afortunadamente se encuentran estables. Aunque es doloroso mencionar pues que este paciente falleció ya debido a una enfermedad de base que él poseía y sumado al COVID-19 pues lamentablemente su organismo no resistió y es casi que se ha notificado el deceso en esta zona del país donde las autoridades también siguen haciendo hincapié a los pobladores de quedarse en casa y que a partir de lunes se cambiarán las medidas y se reforzarán estas para que los ciudadanos se mantengan en sus casas y tomen las debidas medidas con los familiares sobre todo más vulnerables. Aquí estamos viendo que ya Copeco ha formado una carpa por donde va a atravesar el cuerpo para pasarlo a una ambulancia que espera del otro lado y los familiares también con las debidas medidas de precaución para no propagar el contagio al momento de sacar el cuerpo aquí en el hospital Leonardo Martínez en San Pedro Sula donde pues desafortunadamente se ha convertido en el epicentro del brote de este de esta enfermedad y asimismo se ha dado a conocer el primer caso de fallecimiento por este virus. Con esta información retornamos con ustedes a los estudios centrales. Y antes de terminar este contacto breve y rápidamente recordémosle a las personas de San Pedro Sula a dónde deben acudir si sienten los primeros síntomas de COVID-19. Sí compañera en efecto se habilitó desde ayer el colegio de ingenieros civiles para hacer el primer la primera zona de captación de pacientes sospechosos esto debido a la proximidad que tiene con el hospital Mario Catalino Rivas. Asimismo ya están habilitados los micro distritos los micro distritos perdón de ubicados en en el barrio Las Palmas y la colonia seis de mayo en San Pedro Sula. También el hospital Leonardo Martínez pero están las autoridades de salud determinando que este centro asistencial solo sea utilizado para pacientes en estado crítico. Los centros de salud habilitados para sintomatología de esta enfermedad son el hospital el centro de salud Miguel Paz Barahona los macro distritos de la colonia seis de mayo de Las Palmas y por supuesto el colegio de ingenieros civiles quienes van a determinar si el paciente permanecerá en ese lugar o serán trasladados al hospital Leonardo Martínez donde nos encontramos ahorita realizando estas imágenes. Vemos también ya que ya llegaron la policía militar para hacer la custodia del cuerpo respectivo y garantizar a los familiares que se va a dar a cumplimiento a la petición de ellos de enterrarlo de manera normal con sepultura cristiana en algún en un centro aquí de San Pedro Sula. Muchísimas gracias a Chile Martínez por este contacto desde cerca pues a unos cuantos metros de donde ha fallecido pues precisamente un hombre de sesenta años como víctima del covid diecinueve pero continuamos desarrollando nuestra noticia nacional del día Isabela. Así es y es que ante la muerte que se registró esta mañana por covid diecinueve aquí en el territorio nacional pues expertos han hecho un llamado a la población y también a las autoridades para redoblar las medidas de prevención y de esta manera evitar la propagación del covid pues para que nos amplíe al respecto es Guillermo Paz Manuel es quien ya está listo para que nos amplíe al respecto. Adelante con usted licenciado. Gracias compañeros en los estudios de Canal 11 estoy con la doctora Monserrat Arita ya se ha confirmado doctora el primer caso por muerte por el coronavirus en la costa norte de nuestro país ahora hay que redoblar aún más las medidas de prevención doctora. Hay que redoblar las medidas de prevención desde la primera semana de enero que la coalición de médicos en acción de Honduras comenzó con su programa de alfabetización en salud siempre lo dijimos que nuestras edades vulnerables menores de cinco años y mayores de adultos mayores había que tener mucho cuidado ahorita hay que redoblar definitivamente las medidas de prevención y quedarnos en casa sobre todo nuestros adultos mayores es necesario que nosotros los jóvenes nos responsabilicemos de nuestros adultos mayores nosotros como hijos o como sobrinos bien podemos llevarles provisiones estar al tanto de ellos y evitar que ellos salgan de casa pero eso ya es una cuestión también de valores de solidaridad de disciplina y de orden es necesario redoblar sobre todo las medidas de prevención actualmente las zonas más más afectadas por el COVID-19 en nuestro país son la región de Francisco Morazán y obviamente Cortés y la mayoría de casos están dando en Cortés casi en un 60 por ciento de los casos ya cambió de ayer a hoy ya cambió la distribución de casos nadie puede predecir las muertes nadie puede predecir cuántos casos van a haber en Honduras es irresponsable decir que a través de un modelo matemático vamos a decir cuánta gente va a enfermar o no lo que hay que hacer ahorita como población es unirnos unirnos fuertemente como hondureños y comenzar una campaña masiva masiva para socializarse ir socializando las medidas de prevención y sobre todo el quedarse en casa muy bien muchas gracias declaraciones de la doctora monserrat arista vamos a los estudios de canal 11 adelante compañeros muchísimas gracias a guillermo paz manuel es por ampliarnos sobre la noticia nacional del día recibí más de lo que te gusta con el internet y llamadas ilimitadas de claro activarlo desde 40 lempiras marcando asterisco 777 numeral opción 3 claro que sí así es pero tenemos más información para usted en vivo y en directo la periodista Gisela Cali se encuentra estratégicamente ubicada para darnos a conocer cómo están los bancos este día luego que se conoce que hoy pues está habilitado para mujeres embarazadas personas con capacidades especiales Gisela y también para aquellos adultos mayores adelante con usted así buenas tardes judit y televidentes de 11 noticias estamos en el centro de la colonia kennedy donde operan varios bancos y también cooperativas luego que se les ha autorizado que este día atiendan a las personas de la tercera edad hemos hecho un recorrido por la capital de la república y a esta hora del mediodía ya son pocas las personas que están a la espera de ser atendidas para realizar sus transacciones bancarias si se aglomeraron bastantes personas en diferentes agencias en las a las primeras horas del día sin embargo eran acompañadas por otras de sus familiares tal y como fue la recomendación que se les hizo por parte de las autoridades del sistema nacional de gestión de riesgo y también de la policía nacional cuando autorizaron que se trasladaran los adultos mayores a realizar son tras sus transacciones bancarias sin embargo es de acotar que no en todas las filas se guardó la distancia de vida que se les ha ordenado esto con el fin de evitar la propagación del cobi 19 en honduras que lamentablemente pues ya deja una muerte en el país otros también pues no han portado más que mascarillas como medida de protección pero en general esta actividad se ha desarrollado de una manera normal en toda la capital de la república por supuesto en próximas emisiones de 11 noticias le ampliaremos esta información de momento junto a mi compañero alan rodríguez volvemos al set principal bien muchísimas gracias gisela cálix vemos un panorama diferente al que observamos el día de ayer en los centros financieros isabela así es y precisamente también para que nos amplíe sobre lo que se está viviendo en la ciudad de la ceiba nos enlazamos en directo con nuestro compañero césar funes ya que las acciones se prenden que están emprendiendo las autoridades edilicias de la ceiba como las están tomando los ciudadanos césar usted no se amplía al respecto adelante buenas tardes así es compañeros de autoridades municipales se han reunido para tomar determinaciones entre ellas han decretado un cierre total del de ciudad para evitar y reforzar en este momento también las actividades que está realizando también el gobierno central si la corporación municipal de anoche pleno decidió hacer el cierre total de la ciudad para ciertas actividades no por por lo que son los empresariados y las personas que transportan alimentos que se transportan para hacer ciertas actividades médicas y que pues transporte de seguridad alimenticia lo que es humanidad lo que son temas de agua estos tienen posibilidad de transitar siempre y cuando obviamente se les lave las llantas se lave como se fumiga los vehículos en otros lados se haga ese fumigado nosotros compramos las bombas también necesarias para eso las tenemos ya los bomberos nos están ayudando en el tema de limpieza se ha dado cloro también y pues eso ha sido ya hace unos días la actividad agradecemos al cuerpo de bomberos también porque conjuntamente con la municipalidad se donó cloro y fueron a lavar el hospital general la atlántida por los casos que se han suscitado verdad que se sospecha pero que hemos tomado a bien las medidas de hacer poco a poco aún con las limitantes que tenemos las actividades que dan higiene y hoy se está trazando las líneas con la subsecretaría de seguridad para poder espaciar a las personas que van a ir a los bancos que son de la tercera edad cuál es la diferencia entre el toque de de queda absoluto que se había dado por parte del del gobierno y este esta decisión que ha tomado a nivel local es un complemento lo que el toque de queda absoluto que se había dado el gobierno es lo mismo prácticamente lo que pasa que nosotros vimos que con la liberación que se hizo aparte a los bancos vino personas de diferentes municipios y diferentes departamentos a la ciudad de la ceiba por ser la cabecera y estar abierto más bancos y eso nos da un riesgo grande de contagio y ustedes vieron el aglomeramiento que sucedió ayer si la idea era suspender prácticamente todas las actividades nuevamente porque había mucha aglomeración y eso daba riesgo mayor de contagio y pues obviamente estamos haciendo las medidas paulatinas haciendo el cierre ordenando nuestra población que esta población atienda un metro de distancia entre cada uno para hacer sus actividades y si no acatan esas medidas vamos a tomar otras medidas porque la población debe entender de que esto es de quedarse en casa según lo dicta este decreto nadie puede ingresar o salir de la ceiba si no presenta una justificación y en este momento pues también un tipo de documento que lo acredite que viene a hacer a esta ciudad de la ceiba la información que tenemos compañeros retornamos con ustedes muy bien muchísimas gracias césar puna por este contacto desde ceibita la bella aquí en la capital se encuentra la periodista gisela cálix nosotros vamos a hacer una breve pausa gisela pero usted nos da a conocer con que regresamos así es judíndi televidentes en breve le ampliaremos que en pleno toque de queda en la capital han asesinado a dos personas el presidente de rusia vladimir putin ha propuesto durante la cumbre virtual que el g20 celebra este 26 de marzo la creación de un fondo común especial auspiciado por el fondo monetario internacional para que cada miembro de este organismo tenga derechos a obtener préstamos como la situación se pone cada vez más difícil el mandatario estimó que es de suma importancia garantizar el acceso a la financiación a los países que sufren necesidades de recursos sobre todo a los más afectados por la crisis económica y la pandemia del cobi 19 putin desea que este fondo especial esté financiado en primer lugar por los bancos centrales y permita que ese organismo proporcione a cada miembro el derecho de obtener préstamos de esa dotación en proporción a su participación en la economía mundial a una tasa nula por un periodo prolongado el líder ruso también destacó la necesidad de crear corredores verdes libres de guerras comerciales y sanciones para asegurar el suministro de medicamentos alimentos equipamiento y tecnología durante esta crisis mundial este es un informe para 11 noticias televidente de 11 noticias les informo que en pleno toque de queda en la colonia soto de comayagüela desconocidos le quitaron la vida a dos personas entre ellas a una mujer de 89 años la cual fue identificada como doris según testigos de este hecho criminal los las víctimas no eran residentes de ese sitio y habrían sido raptadas de otro sector de la capital y fueron asesinados de al menos 20 disparos que le infirieron estos desconocidos al momento del levantamiento cadavérico de estas dos personas ellos fueron encontrados completamente desnudos según se ha informado aparentemente en un inicio se decía que ellos eran pareja no obstante horas más tardes se dio a conocer que el esposo de la señora anteriormente ya habría muerto por lo que este extremo se descartó por el momento el hombre no ha sido identificado y las personas que cometieron este doble crimen tampoco han sido capturadas por supuesto le ampliaremos esta información en próximas emisiones de 11 noticias de momento y vuelvo al set principal con más informaciones muchas gracias gisela cáliz así en toque de queda asesinan a personas en la capital pero vean ustedes también no hay congelamiento de precios que se respete en medio de esta crisis vitor vea nos da a conocer que el incremento de los principales productos de la canasta básica está dando y hay gente que se está aprovechando de esto adelante con usted la sección económica es presentada por pacredomatic tus ahorros cuentan historias muchas gracias compañeros en los estudios televidentes de 11 noticias y a propósito del incumplimiento de este congelamiento de precios que se ha dado en la secretaría de desarrollo económico don benjamín vázquez él es representante de las centrales horeras también persona miembro del consejo económico y social don benjamín preocupados ustedes porque este congelamiento de precios ha quedado en puro papel si hay preocupación porque a pesar de que el ejecutivo a través de desarrollo económico congeló los precios de los productos de gasta básica entonces hay muchas pulperías y muchos supermercados quizás que están aprovechando lo que es la escasez de productos para aumentarle en este caso hay productos básicos como ser el huevo la carne de pollo lo que es el frijol arroz han sufrido incrementos incrementos bastante grandes porque un cartón de huevo hasta hasta por ciento 120 lempiras el cartón no es posible que este tipo de situación en las pulperías está comprando a cinco o seis lempiras un huevo se imagina cómo está sufriendo la la población esa gente se aprovecha como comerciante de la situación que estamos viviendo en estos momentos de esta crisis del del cobi 10 19 creemos que en este caso las autoridades tienen que ser más enérgica primero y posteriormente aplicar la nación de esta gente si les comprueba que están aumentando los precios en las pulperías o sea que aquí es donde nosotros decimos prácticamente no hay control aquí cada quien hace lo que se le atoja de hecho que como hay un libre mercado pero aún así los intermediarios los coyotes se aprovechan del tipo de actuación y la autoridad gubernamentales no aplica ningún tipo de atención si aquí hubiera un tipo de aplicación de lo que dice la ley de protección al consumidor la cosa fuera muy distinta aunque se denuncian aquí las situaciones lo que se hace más que todo es que no se va a supervisar el es secretario adjunto de la central general de trabajadores de honduras pues dándonos su opinión respecto a este famoso congelamiento de precios que a todas luces no les ha resultado a las autoridades de desarrollo económico compañeros yo regreso con ustedes al ser principal de 11 noticias la sección económica fue presentada por macredomatic le damos valor a tus ahorros continuamos con más información está lista nuestra compañera odalia urbina y es que para poder romper la secuencia de viralización del cobi 19 los expertos solicitan que se hagan 17 semanas de confinamiento esto es así odalis adelante con usted buenas tardes gracias compañeros en estudios y televidentes de 11 noticias a mi lado el infectólogo marco luque doctor se debe ampliar lo que es el periodo para que las personas se mantengan en sus casas y así romper la viralización del cobi 19 sí claro sobre todo ahorita que estamos viendo un aumento de los de detección de casos quiere decir que el virus probable anda circulando en mayor cantidad probablemente de lo que pensábamos por lo tanto no podemos ahorita quitar no se pueden quitar las restricciones porque todo el trabajo que se ha hecho en estas dos semanas se se arruinaría pues entonces si tiene que seguirse por lo menos la mayoría de expertos hablan de 12 a 17 semanas más pero eso tiene que irse monitoreando de acuerdo al aparecimiento de los de los casos qué pasaría o cuál sería el panorama de los hospitales en el país de no hacer este tipo de restricción bueno de no hacer este tipo de restricciones probablemente tendríamos algo similar a lo que está ocurriendo en otros países en los cuales pues están ya los servicios de salud abarrotados las unidades de cuidados intensivos llenas sin médicos incluso médicos con pocos médicos en recursos porque muchos se han infectado del virus entonces eso es un panorama pues malo en el cual habrían probablemente muchas muertes sobre todo en adultos gracias al doctor marco tulio luque en las próximas emisiones de 11 noticias estaremos ampliando más detalles con esto regresamos al set principal así es muchísimas gracias sodal y urbina y precisamente es para trasladarnos hasta la ciudad de san pedro sula nuevamente chile martínez nos informa que el aeropuerto san pedrano escuche bien usted abre sus puertas para vuelos comerciales pese a medidas que han sido sugeridas por el gobierno ante el kobe 19 chile martínez usted nos brinda más detalles buenas tardes compañeras ubicadas específicamente en el aeropuerto ramón villeda morales de san pedro azula cuando en estos momentos estamos avizorando a través de nuestras cámaras los vuelos programados por la embajada americana están llegando ya los pasajeros y las autoridades del aeropuerto están solicitando a parte de su pasaporte portar la hoja que les acredita salir del país autorizada por la embajada americana aquí estamos observando algunos de los viajeros que ya están presentando la documentación para poder salir del país ya que éstos habían quedado parados durante se pronunció las autoridades y el gobierno con respecto a la cuarentena por kobe 19 es importante mencionar que aún los vuelos comerciales no se han habilitado solamente es a través se están haciendo vuelos organizados por la embajada americana programados día de por medios según nos han dicho algunos operadores de la terminal aérea en estos momentos pues continuamos observando que pues los viajeros empiezan a llegar a esta terminal aérea con rumbo hacia los estados unidos y pues se están presentando la documentación autorizada por la embajada de no presentar esta misma hoja membretada no pueden salir del país porque los vuelos comerciales aún no han sido aperturados en esta terminal aérea con esta información nosotros regresamos a los estudios centrales y por supuesto en más emisiones de 11 noticias brindaremos detalles de cómo se está viviendo el movimiento aquí en el aeropuerto ramón villeda morales que todavía sigue causando un poco de molestia aunque sean programados por parte de la embajada americana ya que estamos en plena crisis del kobe 19 sobre todo aquí en la zona norte del país con este contacto retorno con ustedes a los estudios centrales buenas tardes muy buenas tardes y muchísimas gracias a nuestra compañera chirly martínez por este contacto muestra a continuación le mostramos a ustedes nuestro portal web triple w punto once noticias punto h n que destaca en sus noticias principales eeuu ofrece 15 millones por captura de nicolás maduro esto es lo que está dando a conocer nuestro portal web triple w punto once noticias punto h n y dice de la siguiente manera una recompensa de 15 millones de dólares ofreció eeuu por la captura del presidente venezolano nicolás maduro a quien acusaron por una serie de delitos o de ilícitos relacionados al narcoterrorismo en ese sentido eeuu señala a nicolás maduro de ser líder del cártel de los soles el cual tiene vinculación con las fuerzas armadas revolucionarias de colombia en un esfuerzo por llenar el territorio americano de cocaína así lo notificó el fiscal general william bar quien aseguró que maduro involucra funcionarios judiciales políticos y militares de alto rango asimismo ofrece 10 millones de dólares por la captura del líder izquierdista diosgao cabello de la misma manera incluyeron al vicepresidente económico tarek el aisami el exgeneral venezolano hugo carmajal el ex jefe militar líder alcalá cordones esto es lo que le estamos y lógicamente pues es una noticia que le ha dado a la vuelta al mundo que di surgen diferentes opiniones y ya hay reacciones también ante eso le damos a conocer lo que ha expresado el expresidente de la república manuel celaya rosales a través de su cuenta de twitter condeno ataque contra nicolás maduro y el pueblo de venezuela donald trump no esconde el instinto pirata y criminal de la élite transnacional que es más letal que el coronavirus y busca a toda costa saquear pues recursos naturales y el petróleo propiedad del pueblo de venezuela esto a lo ha dicho josé manuel celaya rosales a través de su cuenta de twitter luego de que donald trump ha ofrecido 15 millones de dólares y 10 millones de dólares por la mano derecha de maduro presidente de venezuela lógicamente también hay reacciones twitter está lleno de reacciones evo morales y así muchísimas otras personas están reaccionando vamos a una pausa comercial usted no se vaya que enseguida regresamos con más de 11 noticias emisión meridiana continuamos informándole esto es 11 noticias emisión meridiano y es que precisamente gisela cálix está en directo para darnos a conocer una lamentable noticia y es que han atropellado a una mujer de la tercera edad en la colonia milaflores de acá de la capital de la república usted por supuesto nos da a conocer los pormenores de esta noticia lamentable gisela adelante así es isabella y televidentes de 11 noticias y ella fue embestida por el conductor de una motocicleta el cual también resultó con heridas de consideración ambos fueron trasladados hacia un centro asistencial a continuación el director de la cruz roja hondureña quien en ese momento pasaba por el lugar y les brindó los primeros auxilios hicimos el llamado por a través de la línea oficial el 911 y también llamamos directamente a nuestra base una señora que fue atropellada por una una moto acá una señora de la tercera edad que también no tenía sus no sabía cómo a dónde estaba donde vivía perdió el conocimiento con una una lesión craneal y fue llevada al hospital la otra persona la otra persona más estable un joven que andaba en la moto que también fue trasladado por el cuerpo de bomberos y esperemos que todo surja adecuadamente yo creo que también es el momento de llamarla a la cordura verdad ayer y hoy abrieron la banca y la gente anda muy muy rápido muy acelerado sabemos que estar confinado en sus casas es difícil pero también debemos de acatar todo lo que se dispone a través de sin ager por relación al cobi 19 por el momento se desconocen las identidades de ambas personas en próximas emisiones de 11 noticias le ampliaremos esta información de momento este es mi reporte vuelvo con ustedes a estudio buenas tardes buenas tardes y gracias por ampliarnos esta información y se la cálix nosotros continuamos desarrollando nuestra agenda informativa así es y saber ayer precisamente con noticias internacionales gracias a la alianza informativa latinoamericana que podemos enlazarnos hasta new york ahí se encuentra la periodista celia mendoza que nos da a conocer los avances del cobi 19 en esta zona de estados unidos nueva york estaría unos 15 días de alcanzar el mayor número de casos de coronavirus aseguró el gobernador de este estado andrew cuomo quien confirmó más de 30 mil casos registrados sin embargo algunos hospitales ya han empezado a ver sus salas de emergencia abrumadas con pacientes con cobi 19 el hospital de elmer en queen se encuentra en un punto de quiebre en medio de la crisis tras reportar 13 pacientes muertos en un lapso de 24 horas dijeron el miércoles las autoridades periodo en el que se han agregado 25 empleados de otros hospitales así como varios respiradores esto lo confirmaron funcionarios al mismo tiempo se ha establecido una carpa en las afueras para poder depositar cuerpos de ser necesario una medida de planeación que ha implementado la ciudad que sigue insistiendo en la urgencia de equipo médico y mantener el distanciamiento social nueva jersey vecino de nueva york lo sigue con el mayor número de casos más de 4 mil y 65 muertes mientras nueva york sobrepasa las 285 informó celia mendoza de la voz de américa desde nueva york para 11 noticias muchísimas gracias celia mendoza por este contacto desde new york ya ven ustedes imparable el kobe 19 en new york mientras tanto en costa rica pues ya los dos decesos y también hay más casos de contagio las autoridades pues piden también redoblar las medidas de seguridad hola qué tal saludos desde san josé de costa rica es el día 20 de la emergencia en nuestro país y según el último reporte del ministerio de salud y de la presidencia costa rica contabiliza 201 casos positivos por coronavirus en estos momentos se mantiene la cifra de dos fallecidos según ese último reporte se trata de 183 costarricenses y 18 extranjeros si lo vemos también por género serían 117 hombres y 84 mujeres el ministro de salud daniel salas fue muy enfático de que hay que mantener las medidas restrictivas que han puesto incluso la distancia entre las personas para evitar más contagios de hecho el ministro cree que si se mantiene el distanciamiento físico eso será determinante para ver si se enferma el 20 o el 60 por ciento de la población de costa rica recordemos que nuestro país residen cerca de 5 millones de habitantes estaremos muy pendientes de cómo evolucione la situación del coronavirus aquí en nuestro país por el momento está la información desde san josé de costa rica vuelvo con ustedes al estudio así es muchísimas gracias por supuesto que estaremos al pendiente de todo lo que pasa en costa rica así como también qué está pasando en méxico luego que andré manuel lópez obrador dijera que tiene su propio escudo contra el coronavirus ya han activado el propio plan de emergencia adelante méxico saludos a la alianza informativa latinoamericana ya suman 475 casos de contagio por covid 19 confirmados en nuestro país aquí en méxico ya son 1656 casos de sospecha y hasta el momento suman 6 defunciones el gobierno de esta ciudad de méxico para incentivar la economía activo un plan de contingencia que incluye descuentos en los pagos de tesorería así como en la tenencia vehicular y postergar los mismos también trabaja con el gobierno del estado de méxico para minimizar la afluencia de viajeros en el transporte público desde la ciudad de méxico óscar hernández adn 40 en la ciudad de el saf en egipto un accidente de tránsito dejó un saldo de al menos 16 muertos y 15 heridos después de que un microbus se estrellara contra 14 vehículos que estaban detenidos informaron medios locales el cómputo diario de la pandemia de coronavirus en españa deja este jueves un nuevo récord ya son 56 mil 188 los casos confirmados y 4 mil 89 los fallecidos con esta enfermedad asimismo también crece el número de pacientes recuperados de covid 19 que ascienden ya a 7 mil 15 personas el g20 ha comenzado este jueves su primera cumbre virtual de la historia un encuentro presidido por el rey de arabia saudita salman bin abdulasi se espera que los líderes de los países de ese grupo discutan medidas para reducir el impacto humanitario y económico de la pandemia del coronavirus la fiscalía general de estambul ha imputado este miércoles a 20 ciudadanos de arabia saudí por el asesinato del periodista yamal khashoggi entre ellos dos cercanos colaboradores del príncipe heredero vin salman a los que acusa de ser los cerebros del crimen el sumario de acusaciones se produce a casi un año y medio después de la muerte del periodista khashoggi brenton harrison responsable de los ataques a la mezquita ocurridos el 15 de marzo de 2019 en christ church nueva zelanda se declaró culpable este jueves de 51 cargos de asesinato del mismo modo admitió su responsabilidad en 40 cargos por intento de asesinato relacionados con el mismo atentado ante un tribunal superior neozelandés informaron medios locales para 11 noticias isabela chévez continuamos informándole a esta hora de la tarde y es que daniel esponda líder magisterial ha hecho una serie de recomendaciones al gobierno de la república esto después de haberse dado a conocer la primer muerte por coronavirus en el país a continuación escuchemos hoy es 26 de marzo del año 2020 lamentablemente en honduras se confirma el primer fallecimiento por coronavirus el ejemplo que hemos visto en otras naciones es que con ello la crisis se agudiza es por eso que queremos hacerle este planteamiento al gobierno de la república número uno que el estado de honduras declare el no pago de la renta de la deuda para utilizar esos recursos económicos en la reactivación de la economía y garantizar la producción de alimentos y medicinas número dos en el mes de abril se declaran los impuestos sobre la renta para proteger y garantizar la existencia de la pequeña y la mediana empresa es necesario definir un programa de educación del pago de los impuestos tercero emitir una ley donde se prohíban los despidos de trabajadores mantener contratado a los empleados por hora y a los empleados temporales y asimismo garantizar el pago de salarios de manera puntual cuarto generar un protocolo riguroso para que la ciudadanía pueda reabastecerse de comida y medicamentos de forma segura corremos el riesgo saliendo a la calle en las bolsas plásticas donde llevamos los alimentos en los billetes y en los mismos alimentos podríamos estar llevando a casa el virus del COVID-19 este momento es momento de mantener la calma de ser supremamente solidarios con los demás pero sobre todo de mantenernos en casa así es el llamado permanente y responsable a quedarnos en casa esto es lo que le ha dicho daniel esponda medidas que debería de tomar el gobierno de la república para hacer fin frente a esta crisis la población pues si no pues podría declararse en estado calamitoso pero rené amaya nos da a conocer que las acciones de limpieza continúan en los mercados capitalinos adelante rené con usted buenas tardes compañeros efectivamente nos encontramos en las inmediaciones de el mercado las américas el colón el san isidro mercado álvarez y bueno este el día de hoy las autoridades municipales están llevando a cabo otro proceso de limpieza y también de desinfección ingeniero siguen todavía sacando una gran cantidad de basura y qué tal está colaborando la gente no está colaborando bueno buenas tardes buenas tardes cómo está bueno las instrucciones del alcalde son precisas hay que proteger a la ciudadanía obedezca o no obedezca ellos están desacatando en definitiva todas las medidas que se han tomado pero y por tanto nosotros estamos implementando otras medidas además de los procesos de limpieza que se hacen rutinariamente además de los procesos que ya teníamos montados de desinfección en este segundo ciclo estamos implementando ya la desinfección de calles con hipoclorito de calcio traemos equipo ya preparado con el químico del sana para hacerlo a ras de calle y dejar lo más limpio y desinfectado esto para la circulación de la ciudadanía que avenida están abarcando ahorita estamos desde la séptima avenida hasta la primera avenida ya estamos trabajando como ve está el equipo de aseo municipal tomando los riesgos está los protectores civiles desinfectando y estamos con todo el equipo de emergencia para mantener y contener estos procesos no ha sido fácil poder llegar hasta este proceso tomando en cuenta que mucha gente se resiste en abandonar estos predios ingenieros mire es bien sencillo creo yo y hay que hacérselo ver al cohe para que hacérselo ver a las cámaras de comercio hay que hacérselo ver a la empresa privada el gobierno los gobiernos municipales los gobiernos locales están tomando las medidas que corresponden haciendo el 50 por ciento pero los procesos económicos que igual se van a ver inhibidos si no paramos a la gente vamos a tener mortandad que va a parar la economía pero parece que nadie se los está haciendo ver así de claro y ese es el mensaje que tiene que llegar a la ciudadanía no esperemos a los muertos señores quédense en su casa en este momento ingeniero mario reyes él es del coden dándonos detalles sobre este proceso de desinfección y de limpieza que aún continúan en los mercados de la ciudad capital específicamente entre la primera hasta la séptima avenida aquí en comayabuela vamos a tener más detalles en las próximas emisiones retornamos con ustedes a los estudios centrales adelante muy bien buenas tardes reina maya que bueno que se estén implementando también en la safe atlántida nos informa nuestro corresponsal césar funes que los bomberos están realizando acciones de limpieza hay en los alrededores de de los bancos nos dicen nuestros compañeros si tenemos el contacto con washington pues y si no estaríamos pues retirándonos por hoy de este espacio está listo está listo gracias a la alianza informativa latinoamericana nuestra compañera natalie salas desde washington dc judith bellino y es que pues nos va a ampliar sobre esta recompensa que está ofreciendo el presidente de los eeuu donald trump en torno a la captura de nicolás maduro veamos adelante muy buenas tardes el presidente donald trump anunció que apenas llegue a su escritorio el proyecto de ley de estímulo económico lo va a firmar de inmediato ya fue aprobado en el senado y ahora pasa a la cámara de representantes que lo discutirá y votará mañana viernes por otro lado ya se cumplen las primeras horas de una cuarentena declarada por la alcaldesa muriel bowser aquí en el distrito de colombia washington esto implica el cierre de negocios no esenciales y la petición de que toda persona que no tenga que salir de su casa que por favor no lo haga y finalmente el presidente señaló además la posibilidad de declarar zonas de desastre a los estados de nueva york california texas iowa y florida según las últimas cifras reveladas por la universidad johns hopkins aquí en eeuu se cuentan 921 personas fallecidas por la cobi 19 y se registran un poco más de 65 mil casos confirmados desde washington les informó nataliz salas guaytero de la voz de américa para 11 noticias muchísimas gracias a nuestra compañera y gracias a la alianza informativa latinoamericana le pudimos dar a conocer esta información así es por supuesto que sí a continuación noticias y denuncias en de televisión y por supuesto que se puede quedar al pendiente de la programación de canal 11 la mejor programación de honduras nos vamos nos vamos agradeciéndole a ustedes por su fiel compañía y por supuesto tomar todas las medidas que dan las autoridades para evitar la propagación del cobi 19 acordémonos siempre mantener las manos muy limpias evitar salir quedémonos en casa a menos que sea una emergencia lo hacerlo pero mientras tanto no salga de su casa quédese en su casa cuidemos a nuestras familias y evitemos la propagación del cobi 19 no salga de su casa Gracias.